bien hola qué tal pues lo que podrían ser más malas noticias o no depende de si la gente le gusta poco o no para su equipo es que según el medio francés l'équipe pues dice que pop up pues le gustaría renovar su contrato con el Manchester United que es su equipo actual debido a que bueno está a un buen nivel que el United ha mejorado algo aunque tampoco está mejorando mucho en los resultados últimos pero bueno y debido a eso pues le gustaría ampliar su contrato o renovar su contrato como lo digáis debido a que acaba contrato 2022 y prefiere según este medio renovar con el United a bueno pues irse libre a un equipo y bla 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 bien esto no lo puedo creer me lo puedo creer pero me parece un poco extraño no que pova llevaba unos años que según rayola quería irse que no estaba cómodo que ahora según esto es porque el equipo va bien esta tiene verdad que tiene un buen equipo pero igualmente tampoco que el United vaya demasiado bien al menos por ahora también me parece raro que conociendo a rayola y tal no prefiera que se vaya libre su jugador y acaben cobrando primas y comisiones que serían nada baratas un sueldo grande no es el sueldo que le pagaría al United a Pogba pero si se va libre también podría cobrar un buen sueldazo no sé si esto es verdad o no a mí Pogba me gusta aunque tiene cosas que no me gustan como ya he dicho de actitud de a veces de que hace partidos de mierda es un poco irregular aunque claro si viene libre sigue siendo un buen jugador pero verdad que si viene libre con rayola comisiones y un gran sueldo es verdad que a lo mejor merece más comprar otro tipo de medio centros no puede ser un cuncu o que si o alguno más que haya por ahí no porque Pogba con ese ya no te da más para no te da para más medio centros así que claro sería un problema no entonces habrá que ver qué hace el Pogba si acaba renovando según este medio o no veremos imagino que a United a lo mejor sí que le gustaría que se quedara o no mejor prefiere bueno sí prefiere que se quede a que se vaya libre eso sí pero el problema sería mejor el sueldo no hay rayola que no se llevan demasiado bien según he ido viendo estos años pero bueno veremos a ver qué pasa con este jugador se se acaba quedando en el United o se va a cualquier otro equipo eso ya lo veremos